Me acabo de encontrar a mi amigo Enzo Me acabo de encontrar a mi amigo Enzo Hola Enzo, ¿cómo está? Bien Bien Damos un ratico, que yo me monto a caballo Ay, ay, ay Ay, ay Niño, vamos un ratico Bueno, está bien Ay, ay Ay, ay, ay No, no, es muy grosero para jugar Enzo Oiga Es muy grosero para jugar Ay Me dejan sentarme aquí en la pancita Bueno Gracias Ay Me dolió mucho Enzo Enzo Déjenme jugar un ratico Bueno, voy a ver qué hago Por aquí Vamos a sentar aquí Eso Ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay ¿Eso? ¿Cómo le va? ¿Me puedo montar a caballo? Ay, qué rico Qué suavecito que es este caballo Sí Ay Ay, es una delicia Eso 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 Ah, qué rico que es estar aquí acostado, sentado Muchas gracias por ser mi amigo Oye Voy a dar un abracito ¿No? Ay, ay Bueno, voy a montarme aquí a caballo y el pescuezo Eso Veo, ahora sí me acomode bien Tocale las orejitas Eso 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 Yo quiero jugar con usted Eso Y usted no quiere jugar conmigo Oiga Qué ligotes más duros que tiene usted Y su Y su Ahí Me puedo sentar Aquí En la pancita Ya se me quedó una mano Me jodí, se me quebró la mano No Ahora sí ¿Me puedo sentar? Aquí En la pancita Eso Sí Claro En la cabecita No También Bien Mmm Eso Eso Ay Eso Ay No me muerda Juguemos pero no me muerda Oye Ay, 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 ay Ay, me está mordiendo la panza Oiga Eso 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 Gracias por ser mi amigo Voy a dormir aquí un rato encima Y Está mordiendo Ay 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 Un ataque de puma Un puma Un puma Ay 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 Me ataqué el puma Me ataqué el puma, amor Me ataqué el puma, amor Mmm La pantera negra Me mordió muy duro eso Me ataqué el puma Se está haciendo dormido Ay, 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 ay Auxilio, auxilio, suélteme, auxilio Ay 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 Me está devorando un felino Auxilio Auxilio Ay, mi pata Ay Ay Ay, ay Ay, 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 ay esa pata, porque tiene un dedo medio ¡Ay! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Qué susto! Pero me pude escapar ¡Ay! No me voy Este león está medio medio bravo ¡Ay! 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 Mi pata, suéltela ¡Suéltela! ¡Ay! ¡Auxilio! 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 ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero no! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cuish! ¡Cuish! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Bueno, ¿qué es el caño entonces? ¿Tú me que? ¡Ay! 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 ¡Gracias!